La base forrajera es una pieza fundamental para el desarrollo de un sistema ganadero. Entre Bellin se están probando diferentes variedades forrajeras y sistemas de conservación. Un caso interesante es la prueba con maíces de ciclos cortos. Los sistemas productivos acá del valle de la colonia del 6 de octubre han empezado a rediscutir hace ya unos años, a tratar de redireccionar lo que es la cadena forrajera y la seguridad de la producción forrajera dentro de las chacras. Eso está en el marco de sistemas productivos que generalmente terminan transformando los forrajes producidos y el grano en carne. De alguna manera buscan abaratar el costo de esa ración, el costo de ese kilo de carne producido y a su vez darle una cierta estabilidad a los sistemas productores de pasto. Básicamente desde la oficina y desde el INTA en particular se está trabajando en distintas herramientas que puedan aportar elementos al productor a la hora de tomar decisiones para mejorar su base forrajera. Así habrán visto ustedes el trabajo que se viene realizando con la utilización de silobolsa, algunos ensayos de distintas pasturas, distintos materiales de semilleros que trabajan acá en la zona, con la idea de poder llegar a determinar curvas forrajeras y llegar a potenciales de producción de esos materiales. Y eso de alguna manera constituye la herramienta fundamental para la toma de decisiones técnicas sobre el asesoramiento o sobre la mejora de las pasturas ya existentes. También habrán visto un ensayo de maíz y bueno, un poco la lógica de todos estos ensayos se encuadra en esto de mejorar la estructura forrajera. El arándano es un cultivo que se está probando como una alternativa productiva para los valles bajo riego de la zona cordillerana. Es una fruta de demanda nacional e internacional y las características de la zona permiten producir fruta de buena calidad que entre al mercado en épocas de bajo abastecimiento. Esto se da en especial para las exportaciones por entrar la producción local en la Navidad del hemisferio norte. Estamos frente a un ensayo de arándanos. Este proyecto se inició en el 2007 en respuesta a una inquietud del sector productivo para extender la frontera de producción de arándanos. Se plantea como una alternativa productiva en el valle 16 de octubre que principalmente fue siempre ganadero y a través de la presión inmobiliaria y el tamaño parcelario que es cada vez más chico, la producción de arándanos podría llegar a ser una actividad alternativa por la escala que implica. Es un cultivo intensivo y en este momento se están ensayando en INTA, en el campo experimental de Trevelin, 16 variedades de arándanos, 8 del grupo high bush y 8 del grupo ojo de conejo. Datos hay pocos, aunque podemos adelantar que a raíz de la temporada pasada, que fue una temporada muy fría, pudimos observar que la mayoría de las variedades del grupo ojo de conejo no completaron el ciclo. Entre las plagas más importantes que tenemos en la zona y que lo compartimos con el sector forestal es el tema de la liebre y actualmente se está trabajando para cerrar el predio en forma perimetral. La producción de arándanos se conoce un poco más en la zona del hoyo y el bolsón. En esa zona hay algunos productores, son pocos, y en general es una actividad que está acompañando otro tipo de frutas finas como son la frambuesa, corinto, casis. La oveja La oveja acompaña al hombre desde hace miles de años, alimentando a su familia y dando la materia prima para elaborar su vestido. Ningún otro animal doméstico fue testigo y protagonista de epopeyas tan adversas y trascendentales para la humanidad. La oveja estuvo siempre. Fue símbolo de poder para quienes acumularon capital, complemento para quien trabajó la tierra en busca de pan, ofrenda cuando hubo que desposar, cordero cuando hubo que dar paz. Todas estas formas y algunas otras que se desprenderán a lo largo de este documental las ocupó la oveja a lo largo de la historia argentina. Fue precursora a la vaca. Fundó territorio con cada indio, con cada criollo, con cada gringo, con cada turco decidido a poblar. Supo resistir mansamente, cual su carácter, todos los males y pestes de la humanidad. Resistió los éxodos, resistió las modas, resistió el abandono, resistió a las catástrofes climáticas, resistió a los problemas de la herencia y lo que es más sorprendente, se adaptó a cada necesidad, a cada modelo, a cada realidad. La provincia de La Pampa muestra hoy una notable recuperación tanto de su estocovino como de las tecnologías que vienen incorporando los productores. El gobierno provincial, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nación, a través de la Ley Ovina, han realizado allí un trabajo prolijo con el objetivo de lograr un desarrollo sustentable para las cadenas resultantes de esta actividad ganadera. Las organizaciones de productores de la provincia de La Pampa mostraron el camino para el aprovechamiento racional de los recursos tecnológicos saliendo a los diferentes mercados, haciendo valer su producción con la compañía permanente de los entes provinciales y nacionales. El productor pampeano invirtió en asesoramiento profesional, ayudado por la Ley Ovina, y hoy comienza a recoger los frutos. La oveja le hizo un lugarcito a todos los integrantes de la familia rural pampeana. Hubo lugar para los que comienzan, para los que se están retirando, para los que han reconvertido su actividad y también para los que hacen convivir al ovino con la ganadería mayor o la agricultura. La recorrida que hiciéramos algunas semanas atrás por las distintas zonas geográficas de la provincia expone con claridad que el futuro de esta producción en tierras pampeanas se encamina decididamente hacia la carne. Compartiendo esta visión y planificando la actividad futura, el gobierno de La Pampa construyó en la localidad de Santa Isabel una planta de faena modelo para acompañar a sus productores en la comercialización de las diferentes carnes consumidas en el mercado local, como aquellas que tienen destino de exportación. Esta empresa, Carnes Naturales de La Pampa, es una SAPEM, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. Y acá esto es importante porque este frigorífico cumple una función social al ser del Estado y lo que prioriza es el bienestar del productor. Son productores pequeños de La Pampa, trabajamos con las cooperativas que se han formado, entonces eso también ayuda al bienestar y a la función social que haría el frigorífico a cumplir con esa función social. Canalizando en el mercado formal esos corderos que se irían en negro. Nosotros pagamos y se compra todo en blanco, acá se compra un cordero y viene con factura y con guía. Los destinos del frigorífico, de los productos son, hoy en día tenemos Buenos Aires, Salta, San Luis, Mendoza, San Juan. En La Pampa, por supuesto, estamos entregando todas las semanas a la capital, a Santa Rosa y a General Pico. Gracias al esfuerzo en conjunto que hace la provincia con la gente del frigorífico, hoy en día se puede estar llevando el producto desde el productor hacia el consumidor por un mercado formal y legal. Luego de atravesar media provincia, en la región definida como Valles Centroorientales, alcanzamos la ciudad de General Hacha. A pocos kilómetros de allí nos recibe el productor Ricardo Rodríguez, hijo y nieto de inmigrantes españoles que desde su llegada a estas tierras abrazaron el sueño del ovino. En un campo de 1.250 hectáreas, que medio siglo atrás llegara a albergar 14.000 ovinos, Rodríguez cuenta hoy con 410 vientres y redobla su apuesta con la mirada puesta en la producción de carne. Este campo viene de mis antepasados, de mi padre en primera instancia y de mi abuelo, que fue el que compró acá allá por el año 1927. Mi abuelo era de origen español. Los campos estos fueron primero netamente de cría de lanar, después fueron cambiando. Son cosas que de a poquito se van recuperando. Si los abuelos, los viejos que vinieron de España, no con capital, vinieron con muchas ganas de trabajar, con una valija, un bolsito nada más, lograron hacer con la oveja una forma de vivir que creo que se trasladó en el tiempo y en las personas. Soy un productor con un total de cabezas de cerca de 1.000 cabezas de lanar, 650 de cría netas y el resto son parte de la producción, que comparado con lo que eran antes es muy poquito. Mi padre llegó a tener 5.000 ovejas en estos campos de cría, mi abuelo mucho más, ellos hablaban de 12.000, 14.000 ovejas. Está bien en superficies un poco más amplias porque los campos, a medida que transcurre el tiempo, se van achicando. Pero sí, incluso estas instalaciones que estamos viendo son muy antiguas, en las que ya están pidiendo un recambio. Son de la época de mi abuelo. Son de la época de mi abuelo. Es una explotación mixta, nosotros estamos haciendo lo que es cría, vacuna y lanar también. Lanar es más para carne, casi que para lanas. Y cuando los años acompañan, como este año, que llevamos un excelente año, se hace algo de agricultura, más que todo para pastores, ojo, muy poco para cosecha estos últimos años. Acá superando los 600 milímetros, ya es un buen año. Este año llevamos 840 milímetros en lo que va del año. Hay verde por todos lados. Después de varios años que, desde el año 2007, 2008, 2009, que incluso acá había que suministrar la oveja. La vaca hubo que irse a otros lados. La oveja darle de comer porque no había ni para las ovejas. Por eso que, bueno, si nos acompaña el tiempo, estamos bien. A partir de Nación y con muy buen asesoramiento, incluso con muy buen toque así de charla, tenemos siempre con la gente de la provincia acá. Lo que es ley ovina nos está ayudando, nos está, de alguna manera, participando como para poder ampliar un poquito y hacer las cosas mejores, genéticamente, ir todos los años renovando, cambiando, buscando mejorar la raza que uno tiene. A veces me preguntan el por qué de tantas ovejas. Primero digo que me gustan. Incluso económicamente conviene. Acá en estos campos donde yo tengo una vaca, pongo seis ovejas. Y si medianamente las trabajamos bien, de las seis ovejas saco 10 corderos al año, como parte baja. Y si, bueno, si vamos a los valores y convierten los valores hoy en día de un ternero contra 10 corderos, o borregos, mejor dicho, hay una diferencia que se logra en la misma superficie de campo. Desplazándonos hacia el norte, en dirección a la llanura oriental, llegamos a la localidad de Mauricio Maya, donde visitamos a Andrés Errecalde, productor y presidente de la cooperativa Asoproma, quien vive y trabaja junto a su esposa. Tiene dos hijos en la universidad y un primer nieto nacido 48 horas antes de nuestra llegada. Al comienzo, Errecalde se volcó al ovino en busca de alternativas, en tiempos en que la sequía no le daba tregua a la producción bovina. Sin embargo, la oveja ocupa hoy el corazón de su esquema productivo. Este es un predio de 22 hectáreas, está afectado a la producción bovina, es un emprendimiento que hace tres años más o menos que he comenzado. Se comienza como producción secundaria, la primaria siempre fue la bovina, y en poco tiempo más va a estar paralela a la bovina, o sea, 50 y 50. Mi pueblo natal es Villa Mirazol, que está a unos 30, 32 kilómetros de acá. Nosotros somos una familia de siete hermanos, tenía un predio de 100 hectáreas mi padre, y bueno, siete hermanos, o sea, que quiere decirse que el día que nos cargaba para llevarla a la escuela, salía la estanciera con los siete, más dos primos que pasaba la pasada, y nueve, más otro vecino que llevaba tres, había doce, había más del 50% de la escuela rural, y el maestro, como esté el día, lluvia, viento, lo que sea, tenía que dar clases. Antiguamente me acuerdo, yo era siempre pequeño, en todos los campos tenían ovejas, eran productores, o sea, tenían de todo, tenían vacas, tenían ovejas, pero todos tenían 150, 200 ovejas. Después decayó el ovino, y ahora se ha vuelto, en los últimos 8 o 10 años, se ha vuelto a ver más ovejas en los campos. Más que nada por la gran seca que tuvo la provincia, se aumentó mucho la producción, por eso, por menos requerimientos de comida. Por suerte, en este último tiempo, nos está lloviendo bien, vemos todo muy verde, y este ruido que tenemos arriba nuestro, es que una tormenta nos está por correr, de donde estamos acá viendo todo el emprendimiento este que tengo. Objetivo mío es llegar a las 300 madres, en estas 22 hectáreas. Después, el resto de la actividad del campo, la bobina y todo eso, sirve para las inversiones. Estoy al frente de una cooperativa de productores, Asoproma Cooperativa Ganadera Regional de Mauricio Malle, donde al poco tiempo de estar funcionando, nos adherimos al Prolana, que se armó la cooperativa en octubre del año 2010, y al año siguiente ya se estuvo haciendo una zafra con Prolana, y adhiriendonos a la llovina, y bueno, de ahí mejoramos un poco la producción de lana. En el transcurso de tiempo, primero recibimos fondos como aportes para subsidiar la esquila, luego también conseguimos fondos para mejorar un poco donde es el acopio de lana. También se compraron algunas maquinitas de esquilar y algunas cositas más. En estos momentos también estamos armando un galpón, el futuro galpón de acopio, que esperamos para la próxima zafra, no esta que tenemos ya en Puerta, pero la próxima va a estar terminada. Esta cooperativa se formó inicialmente con 12 productores, y en estos momentos estamos incorporando algo más de 24, 26 socios más, todos productores ovinos, que son los que integran la ruta de la esquila. Aquí hay algunos de los productores que integran la cooperativa que no son productores ovinos. La cooperativa, paralelo a esto, hizo otro proyecto donde desea crear un fondo rotatorio en alimentación y sanidad a los ovinos. Entonces programó la compra de dos silos, de 40 toneladas cada uno, donde tendremos el maíz y 2000 fardos para poder obtener la alimentación y la sanidad correspondiente para más o menos el rodeo que estamos manejando. Siempre en dirección norte, arribamos a Eduardo Castex, donde nos aguarda un grupo muy entusiasta de ovinicultores que nos conducen a través de un viaje poblado de historias que exponen el afán del desarrollo, pero enraizado en el esfuerzo de las generaciones pasadas. La ronda de entrevistas se abre con el testimonio de la dueña de casa, Zulema Barreto. Soy productora agrícola ganadera, hija de productor. Siempre mi papá tuvo ovejas. En ese momento mi papá tenía dos campos, entonces tuvo la posibilidad de tener 400 madres. Hoy yo tengo 140 hectáreas y estoy llegando a las 300. Me dedico un poco al vacuno. Lo que se hace de cosecha es producir granos para forraje. Estoy en la ley ovina desde que se inició en la provincia. Yo ya llevo 10 años en ella, formando un grupo en Monteñeva de 6 o 7 personas. Cumplimos un ciclo con una persona asesora y quedamos ya más o menos aprendiendo lo nuevo de lo más que sabíamos por ser productores de siempre. Ahora nuevamente estamos haciendo un grupo ya en Casté. Somos nueve personas en el cual hemos decidido momentáneamente hacer ventas grupales y compra adquisiciones grupales. Estamos todos en producción de la carne. Nos dedicamos más que a la lana. Es así que ya en el grupo tenemos dos ventas hechas a Frigorífico Santa Isabel en la cual a los dos nos ha dado carne de exportación. Es por los cruzamientos que hemos logrado. El vacuno no siempre se puede tener gordo en su momento cuando lo precisás. Es un anexo el lanar y el porcino y lo trabajás tipo granjas. Entonces te ayuda un montón. Somos del departamento Trenel. La explotación es una explotación familiar. Está constituida por mi mamá y mis hermanos. Así que nos dedicamos un poco a lo que es ovejas, ovinos, hacemos un poquito de todo. Hacemos carneritos de la raza jáspedón, que es a lo que más nos dedicamos, a lo que es carne, a todo lo que es carne. Ya mi abuelo criaba ovejas, después con el correr del tiempo no era rentable la oveja, se vendió todo. Ahora empezamos hace unos años de vuelta, hace unos 10 años que empezamos de vuelta y hacer todo lo que es carne. Pero sí, sí, se hace bien de contradicción. Había muchas ovejas y bueno, ahora estamos empezando de a poco. Hay 150 madres. Nos incorporamos al grupo de Monteñevas a través de la Ley Ovina. Nos vemos beneficiados por el tema de los créditos y para trabajar en conjunto, conseguir asesoramiento, conseguir precios. Pertenezco al departamento Trenel. Tengo el campo en la zona rural de Trenel, cerca de Monteñevas, donde está el grupo. También soy uno de los primeros que venimos de este grupo que ya por aquellos años fue un poco la historia de la filial de Federación Agraria de Monteñevas y conjuntamente con la Ley Ovina Nacional. Y ahí empezamos. Y bueno, la verdad que ha sido una cosa muy linda, con mucho éxito. Siempre fuimos gente de campo. Mi padre y mis abuelos siempre han sido chacareros, vamos a decir, porque somos todos campos chicos. Y bueno, si bien ovejas se ha tenido, pero no era más cantidad porque era para el consumo, no siendo antiguamente con mi abuelo. Y bueno, como dije recién, ya hace dos o seis años, uno ya tenía algo de oveja y decidimos agrandarlo un poquito más porque en los campitos chicos hay que hacerle a todo. Y bueno, la verdad que nos ha ido muy bien y hoy tenemos una majadita con la idea de seguir agrandándola. Trabajo con... mis hijos me ayudan, ellos también, uno estudia y el otro también trabaja en particular, pero lo hacemos nosotros entre familias. En el punto más septentrional de nuestro viaje alcanzamos Alta Italia, donde la llegada al campo del productor Miguel Ángel Toselli nos sorprende con un plantel de corderos que acaban de ser cargados para su posterior faena. Toselli es un referente provincial de la actividad ovina y nos recibe en compañía de Gabriel Minetti, quien hoy lo sucede en la presidencia de la cooperativa CROIPA. Yo empecé como productor ovino en el 2004, si no antes no era de la producción ovina. Acá es una zona netamente agricultura prácticamente, porque en la zona norte de La Pampa más estos años como había generado la agricultura y nosotros con una explotación de 200 hectáreas entramos a producir ovino en esta zona. Fue un desafío de unos cuantos productores de acá de la zona. Nos agrupamos y entonces empezamos con la ley ovina que nos dieron los primeros préstamos y empezamos a trabajar en esta producción. Si no antes prácticamente no la conocíamos ni había cultura de la producción ovina. Fui dejando la ganadería y bueno, de las 200 hectáreas estoy manejando 100 hectáreas para el ovino y 100 hectáreas en agricultura. Para una explotación chica como es la nuestra por las hectáreas que uno maneja se hace interesante esta producción porque se hace una buena escala, cosa que a lo mejor con el vacuno no lo podíamos lograr. Bueno, nosotros somos la cooperativa ovina estamos trabajando hace aproximadamente 7 años, 8 años. Estamos trabajando desde siempre con la producción ovina. Ahora estamos implementando la parte de cerdos y bueno, estamos más o menos los productores que integran la institución son alrededor de 50 productores de los cuales activos serán unos 45 más o menos que están trabajando fuertemente con la cooperativa y siempre sumando productores de otros lugares. Estamos siempre afianzando la producción y apoyándola porque nos parece que la producción ovina es una producción que es rentable y se puede trabajar con ella y se puede tener una estabilidad en el negocio. Así que bueno, estamos una de las formas fundamentales de la cooperativa que siempre lo peleamos es que se siga con el asesorativismo y que se trabaje juntos entonces para tener mejor venta en el mercado. A manera de conclusión nos deja su testimonio el médico veterinario Ricardo Varaldi coordinador de ley ovina en la provincia de La Pampa. Lo que pudimos ver es que la producción ovina en todo su concepto dentro de la provincia se adapta con facilidad y realmente el productor está demostrando que la sabe trabajar y día a día demuestra interés por crecer y afianzar la producción ovina que nosotros o yo particularmente sigo diciendo que sigue viva dentro de la provincia. El productor sabe producir. La genética y los animales y el campo lo tenemos. La pata institucional está totalmente aceitada y bien trabajada dentro de la provincia y hoy en día nosotros estamos aspirando a poder explotar al 100% las condiciones agroecológicas que tenemos para producir carne. Dejamos La Pampa con la visión de grupos de compatriotas que abrazan la tierra con su esfuerzo diario. De funcionarios que se complementan para el mejor aprovechamiento de los recursos del Estado de emprendimientos privados y políticas públicas. Dejamos La Pampa con la visión de que el entusiasmo del desarrollo se ha hecho allí realidad. de la visión 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 de la visión